Al cumplirse hoy 237 años del nacimiento de Bernardo Gigi Enrique Elme, la ciudadanía sancarlina, junto a las autoridades encabezadas por el señor alcalde, don Hugo Nahim de Ría Pura, alumnos, profesores y asistentes de la educación, padres y apoderados del Liceo Violeta Parra Sandroal, rinden el justo y merecido homenaje a este hijo privilegio de la historia chilena, nacido aquí, en la provincia de Ñuble, sector geográfico que aspira a convertirse en región dentro de la distribución política de nuestro querido terreno patrio. La Ilustre Municipalidad y el Departamento de Educación Municipal ha organizado este acto de homenaje con la directa participación del Liceo Técnico Profesional Violeta Parra Sandoval. Seguidamente, las autoridades comunales, encabezadas por el señor alcalde, don Hugo Nahim de Ría Pura, procederán a la colocación de una ofrenda plural ante el gusto de don Bernardo O'Higgins Riquelma. De la misma manera, el Instituto O'Higginiano de Chile, filial San Carlos, procederá a rendir el tributo y homenaje respectivo, depositando su presidente, don Daniel Lago Cerda y comitiva, una ofrenda plural frente al gusto de Bernardo O'Higgins Riquelma. Para referirse al motivo que nos reúne el profesor de Historia y Geografía del Liceo Violeta Parra, don Rafael Ramos Lara, nos leerá una locución patriótica con la semblanza del libertador Bernardo O'Higgins Riquelma. Su presencia, como militar y gobernante, fue crucial en todo momento del proceso de emancipación chilena del dominio español, ya fuera luchando en las batallas de la independencia o ejerciendo como primer director supremo de la nueva nación. Hijo natural del que fue gobernador de Chile y virrey del Perú, Ambrosio O'Higgins, nació el 20 de agosto de 1778 en Chillán Viejo, realizó sus estudios en Lima y luego en Inglaterra, donde conoció a Francisco Miranda, quien lo inició en las ideas indomentantistas. Muerto su padre en 1801, regresó a Chile a tomar posesión de la hacienda de las canteras cercana a la ciudad de Los Ángeles. En 1810, fue elegido diputado de la recién formada Junta de Gobierno y nombrado coronel de ejército en 1811. Ya en 1813, se enfrentó por primera vez a los realistas en la Batalla del Roto. Su rivalidad con José Miguel Carrera, el otro líder de la independencia, lo llevó a enfrentarse en 1814 en el combate de trece sequías. No obstante, su espíritu patriota primó, Yohiggins se unió a Carrera para enfrentar la invasión de las fuerzas realistas dirigidas por Mariano Osorio. Durante el periodo de la reconquista, organizó en Mendoza, junto al general José de San Martín, el ejército libertador de Los Ángeles y dirigió la ofensiva chilena. Derrotada a las fuerzas realistas, asumió como director supremo y firmó el 12 de febrero de 1818 la proclamación de independencia de Chile. En algunas de las proclamadas dirigidas por O'Higgins a los soldados enemigos que aún resistían, dejó claramente establecida su posición antimonárquica. Sin embargo, su afán por incrementar el desarrollo económico del país lo impulsó a establecer relaciones comerciales con las principales monarquías europeas. Las cartas enviadas a los reyes escritas en un idioma lenguaje equilibrado y cauteloso quedaron para la posteridad como un testimonio de su carácter eminentemente pragmático. Entre las obras de su gobierno tuvo especial relevancia la construcción de las escuelas primarias, la reapertura del Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, además de la creación de la escuela militar. En su gestión, como director supremo, tomó medidas que le significaron ganarse la antipatía de la aristocracia quirórica, como la avalición de los mayorazgos y los títulos de nublesa, la supresión de los escudos de armas y la creación de la legión al mérito. En estas disposiciones puede obedecerse la influencia de la logia amazónica lautarina a la que Kikín pertenecía, que se caracterizaba por su rechazo al orden no viviente. Su gloriosa vida pública, aunque no desprovista de episodios oscuros, como su participación en la muerte de los hermanos Carrera y Manuel Rodríguez, fue evaluada por él mismo en un manifiesto dirigido a su pueblo. Paragógicamente, su abdicación al cargo de director supremo de Chile el 28 de enero de 1823, uno de los episodios más tristes de su vida, fue la máxima expresión de su adhesión a la causa del país, ya que voluntariamente se despojó del poder para evitar una guerra civil, dejando como testimonio una emocionada despedida. Finalmente fallece en Lima el 24 de octubre del año 1842. En esta oportunidad es el grupo de teatro que dirige la asistente de la educación, María Teresa Aventaño Balbarrán, quienes nos presentarán su trabajo desarrollado para esta oportunidad como una forma de reconocer a los grandes hombres que han sido los grandes portadores de nuestra historia nacional. ¡Soldados, de frente! ¡Descanso! ¡Descanso! A todos los ciudadanos de San Carlos y a todos los invitados. En primer término, quiero dar las gracias a todos ustedes por este acto de homenaje a mi persona. No saben lo feliz que me siento, pero eso no es lo importante. Todo lo que arreglé, todo lo que hice, fue para proteger esta patria y lograr lo que somos hoy en día. en aquel momento y también ahora, no tengo ningún afán en ser reconocido públicamente, ya que sin desinterés es el motor que mueve a todas las acciones públicas. También lo que les quiero decir, considerando el momento en el cual a todos ustedes les tocó hacer su vida, solo quiero decir lo siguiente, si están orgullosos de haber nacido en esta tierra y que vale la pena luchar por Chile en cualquier momento y en todo lugar, ya que el único sacrificio válido es aquel que se hace por nuestra gente y por el país. ¡Amen a Chile! ¡Amen a sus conterráneos! Solo así veremos una nación aún más majestuosa y justa para todos. Eduquen a sus hijos y enseñen a los que nos pertenecen y van a ver como ellos, ellos hacen más grande nuestro país. Nuevamente, les doy las gracias a todos ustedes por todo esto y ¡que viva Chile! ¡Que viva! ¡Soldados! ¡Firmes! ¡Media vuelta! ¡Podéis retiraros! ¡Sí, mi Tenerés! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Entregarán un pergamino municipal recordatorio al señor presidente del Instituto Quiriniano Filial San Carlos, don Daniel Lagos Cerda. Buenas tardes, don Daniel Lagos Cerda. La mañana en unas primeras horas con una neblina más o menos y unos 3 grados, unos 4 grados en Chile. Pero a pesar de que esta es más linda, es más hermosa climáticamente, yo creo que nunca vamos a tener una mañana más linda y más hermosa que la que tuvimos en Chile. Disculpe, pero yo soy sacaldino, pero el acto se firmó en Chile. Alrededor de las 9 y media y poquito más, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, cumplió con algo que nosotros pedimos el año pasado. Niúble Región, el Consejo de San Carlos, de la 21 comuna, parlamentarios como Puerto Trabajo, la presidenta de la Pascaliota, muchos senadores que están en esta disposición, vivieron que Niúble fuera región. Indudablemente que esto viene de hace mucho tiempo y no se alcanzó tampoco en el gobierno anterior a consolidar y siguió andando en el tiempo la idea de que 21 comuna en territorio tan grande no podía seguir siendo la oreja o el apéntice de la región del diólogo. Y se nota cuando nosotros vemos que, para que nos digan que la carretera o la huella que tenemos a San Pañuel, porque ya es huella, no tiene ni una cuestión palpable, no tiene ni venera de parte necesaria, ni tiene eliminación de los canales, de jugados, más pasados, más agudillas, no tiene ciclovía, si está llena de hoyos, y todos los días, pobre alcalde y también pobre potencia. Y es un tema fiscal. ¿Qué diputado de usted ha trabajado normalmente en esto? La diputada también, los senadores, pero no quiere, hasta el día de hoy, estos son más pofiales de los españoles que los querían dominar, los encontraron con los tigres y los demás. No quiere decir que esa debe ser una carretera y que debe cumplir, además que se nos viene el punida, la presidenta lo vuelve a confirmar hoy día, y que se empiece a hacer en tal año y que primero, por último, se hace en el sanchamiento, en la apropiación cuando es necesario. Por lo tanto, cuando tampoco nos quieren hacer la doble vía de las dos caleteras de la calle Zora Mereida, o llamémosle de Montevlanco a Baena y de Topejo, a la Virgen, o Cape, seguimos viviendo una angustia cuando el puente y una maquina soporta 14 tráficos. Entonces, tenemos un problema real que espero que ahora que se está haciendo un nuevo convenio nacional de concesiones de gobierno con concesiones de concesionarios, esperemos que nos vengan, nos pongan eso y lo resolvamos. Así son las luchas y así son las dificultades. Peores que estas luchas fueron las que tuvo Chile y que tuvieron que soportar nuestro gran misterio, como es el caso de nuestro querido Bernardo Ocín, de Quien, de Quien, de Ocín, de Chillán, y que hoy día tuvo un tremendo desfile y que aquí lo representa a nuestro estudiante muy bien, con mucha personalidad y mucha mayor, y yo creo que con mucho corazón, qué es lo que vale. Y qué es lo que queremos dejar en nuestro ámbito. Tenemos que seguir luchando siempre porque nunca se termina y se acaba la sociedad de mucha gente, de nuestras comunas y de otras. Tenemos la suerte que hay comunas que ya han logrado grandes avenidas, carreteras, pero creo que se les ha olvidado que algunos recursos que están en Santiago, hacia arriba, que están en Valparaíso, que muestran la tremenda innovación que hay vial en Concepción, Tarcahuano, y para el sur, hasta Chiloé, como lo viví hace poco, tiene que también tirarse un poquito para acá de bolsas de cemento o de asfalto que ayuden a mejorar cosas fundamentales y que no son tan caras y que estamos pidiendo muy poquito. Tenemos aquí la batalla de San Caldo. Murieron ahí muchos chilenos. Casi 100 o más chilenos y tenemos un homenaje que se hace todos los años desde hace más o menos 7 años. Y tenemos mucha gente que ha muerto luchando heroicamente por que las situaciones iniciales de este país sean mejoradas con lo que hoy día tenemos ya, pero también hoy día hay mucha gente que está luchando por que esas siguen, continúen y siguen mejorando. Ese es el legado que nos dejó don Bernardo Chiqui y otros más, de los próceres que conocemos. De tantos más, por esto no voy a nombrar uno ni diez, de tantos chilenos más que han dado la vida con esa parte. De nuestros carabineros que permanentemente hoy día dan la vida o arriesgan su vida en lo que significa la delincuencia, en lo que significa la drogadicción y otras situaciones de desorden que no deben existir y por las cuales tenemos que luchar. Si nosotros nos investimos de este esfuerzo, sacrificio y ejemplo que han dado todos los que nos antecedieron, no nos quede ninguna duda que tenemos una tarea para ordenar, tenemos un compromiso serio y fuerte y tenemos también que ponernos la mano en el corazón y también tenemos que estar decididos a todos si es necesario para que sigamos avanzando y sigamos luchando por un país próspero de mejor respeto, de mejor calidad de vida, de mejores caminos, de mejores educaciones en algunos aspectos y de respeto especialmente en las leyes que todavía permiten tanta libertad. Cuando uno recorre algunos países y ha tenido la suerte de hacerlo dentro de esta comitiva que le ha correspondido de representar a Chile y a la Federación Latinoamericana de Turismo y también dentro de la asociación y ve ciudades o países distintos con una limpieza y un ordenamiento y una disciplina cuando ve en algunos países en disciplina de vidrio de calles enteras por 5 o 10 calles de largo todas las joyas de oro más caras de un mundo colgada y nadie quiebra un vino y nadie se le robó entonces nos da que ver de manera que este día en que nosotros vamos a ser ya en un proceso capitán de la provincia del Punilla vamos a tener el palco de Punilla y también recordamos a nuestro gran profesor Fernando Kiki tenemos que asociar y tenemos que mentalizar nuestro compromiso que somos los que estamos acá y que son los otros que están allá y que entre todos los de allá y los de acá tenemos que aunar criterios aunar corazones aunar mentes y trabajar juntos para el agradecimiento de esta comuna de esta provincia de esta región y de nuestro país en el mundo viva Chile muchas gracias otro de los grupos hechos programáticos formado en el liceo Violeta Parra Sandoval es el grupo folclórico dirigido por la folclórica San Carlina y asistente de la educación de nuestro liceo señora Mirta Ortega Martínez que heredamos la lucha orgullo de los chilenos tu corazón es el grito nos firmará combatiendo y el 20 de agosto es mi Manuel es mi Manuel viva fuertale nuestro tricolor viva nuestro Halo vive nuestro tricolor vive nuestro tricolor vive el amor que busca que busca amor queappelle fija el democimiento de la patria Los valientes de la patria fueron valientes que murieron por Chile. Su pecho al frente, los padres de la patria fueron valientes que no ves que al frente. ¡Ven a los piquis! ¡Anda Manuel Rodríguez! ¡Ven a los piquis! El Museo Técnico Profesional Violeta Parra Sandoval inició sus actividades educativas el 1 de marzo de 2005. El Tambor Mayor de la Banda Escolar del Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto solicitará el permiso pertinente al señor Alcalde de Don Hugo Lleguía Jura para dar inicio al desfile en homenaje a nuestros símbolos patrios y sus héroes. Señor Alcalde, solicito autorización para iniciar el desfile en homenaje al natalicio de Don Bernardo Figuez. Autorización concedida, Tambor Mayor. Concedido el permiso, la banda procederá entonces a su encajonamiento. Esto se inició oficialmente el 3 de abril de 1982, siendo su fundador, el docente y orientador educacional, profesor del Liceo Violeta Parra, Don Luis Arregada Salvo, quien hasta la fecha ha estado asesorando a esta agrupación, compuesta por 70 jóvenes de enseñanza básica y media. Su trayectoria ha sido amplia y es una destacada empacadora de San Carlos en la diversa comuna de la región del Río Vido, extendiendo buzones hacia las regiones del Maule, de Valparaíso, de Los Agos y de la región metropolitana. ¡Gracias! 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 pero de ellos se presenta a una delegación de monitores y talleres del liceo que han tenido participación en este acto académico. ¡Gracias! ¡Gracias! para frente a las autoridades el conjunto folclórico dirigido por la monitora señora Mirta Ortega Martínez a continuación lo hace el grupo de teatro a continuación esta banda ha ganado tres concursos profesionales y cinco a nivel nacional ganadores del campeón Córdoba y Perón de esta forma el Liceo Técnico y Profesional Violeta Parra Sandoval ha presentado a la comunidad de San Carlos lo que ha preparado como homenaje a nuestro héroe de la patria con Bernardo O'Higgins Riquet Gracias por ver el video